... Hola, buenas tardes, bienvenidos al Salón. Estamos en martes 11 de febrero. Hoy vamos a hablarles en el Salón del Centro de Transfusiones Sanguíneas de la Ciudad de Granada, de la labor que desarrollan cada día. Recuerden que salvan, gracias a las donaciones de plasma, sangre y médula ósea, cientos de vidas en los hospitales. Es fundamental donar sangre. Hablaremos también de un momento muy especial y que se va acercando para los más pequeños de la casa, las comuniones. Hoy tendremos con nosotros a una invitada muy especial, seguro que les suena cuando la vean, que nos va a montar una mesa dulce, algo que se está poniendo de moda, ¿no? Sí. Y también a dos fotógrafas, ellas son Ruth y Alejandra Giraldes. Nos mostrarán sus trabajos con motivo no solo de las comuniones, sino de otros eventos importantes. Y para eventos importantes, el que vamos a dar a conocer ahora, el de nuestra cocina, porque vamos a conocer cómo elabora Noelia Tirado, de la pastelería Olimpia 21, unos K-Pops, ¿verdad? Que son unos bizcochitos pequeñitos. Hay muchas maneras de hacerlos, pero hoy los vamos a enfocar mucho a las comuniones, a los más pequeños. Que es lo importante. ¿Cuáles son los ingredientes de estos K-Pops? Pues los ingredientes, en este caso los vamos a hacer con bizcocho de chocolate y con una crema de chocolate de avellana tostada, leche y chocolate. Eso es lo que más les gusta a los pequeños. Vale, pero antes de conocer cómo se elaboran, vamos a dar paso a la información que nos presenta nuestra compañera Alba Pérez. Pues comenzamos con este repaso. El temporal de viento y lluvia que en los últimos días acuda a todo el país ha dejado aquí, en la provincia de Granada, 56 incidencias. Estas consecuencias están relacionadas sobre todo con desprendimiento de laderas, árboles caídos, elementos inestables en la vía pública y cables descolgados. En carreteras lo más relevante ha sucedido en peligros, donde se acumularon balsas de agua en la carretera A44. Por fortuna el tiempo empieza hoy a mejorar. La alerta baja de naranja a amarilla. Y estudiantes de la Universidad de Granada, mucho cuidado y atención con las chuletas o los fraudes que se pueden llevar a cabo en los exámenes. Una nueva normativa de evaluación y calificación de exámenes lo deja claro. Quien utilice aparatos electrónicos o copie un cero y a la calle. Se trata del nuevo reglamento que entró en vigor el primer día del curso 2013-2014 y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria en la sesión del 20 de mayo de 2013. Y para terminar, una noticia positiva que afecta no solo a Granada, sino a todo el territorio de Andalucía. Parece que próximamente bajará el precio de la ITV, la inspección técnica de vehículos. Afectará al 70% de los conductores con un ahorro total de 15 millones de euros, previsiblemente. Vamos ahora a conocer cómo abren las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Hoy, en martes 11 de febrero, comenzamos este repaso con El País, que titula lo siguiente. El fiscal pedirá hasta 19 años para Ordán Garín y esculpará a la infanta. Anticorrupción acusa al duque de Palma y a su socio Diego Torres de malversación, fraude a la administración y delitos fiscales. El mundo titula Rubalcaba irá a las primarias si el Partido Socialista gana a las europeas. El PSOE se la juega en estas elecciones, asegura Elena Valenciano. Andalucía pedirá un congreso extraordinario si hay un mal resultado. Tiempo ahora para ABC. Listas electorales. División en el Partido Socialista por la elección a dedo de Valenciano para las europeas. Susana Díaz presiona para que el número 2 sea andaluz, lo que relegaría a Ramón Jauregui al tercer o cuarto lugar. Finalizamos este bloque con La Razón. La investigación sobre el vídeo de la infanta se centra en dos abogados. FC y MCJ estaban sentados en la bancada derecha de la sala junto a funcionarios de Castro. Y cerramos este bloque de información nacional para abrir el de la municipal y provincial. Cristina García, buenas tardes. Cuéntanos cómo se presenta la jornada aquí en Granada. Muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes, señores. Comenzamos el repaso a la información de este martes 11 de febrero. Los concejales de Deporte y Cultura en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Granados y Juan García Montero, han presentado el programa Deporte en la Calle. Los concejales del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada han visitado el barrio de Bola de Oro. Ha sido en la Cuesta de la Plata. Y el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Capital, Francisco Puente Dura, ha ofrecido una rueda de prensa para tratar asuntos relacionados con la participación ciudadana de la capital. Además, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, la diputada provincial de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, y el concejal de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de la Capital, Fernando Egea, han asistido a la presentación del IV Seminario Internacional sobre Discapacidad Militar, organizado por la Asociación Nacional de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, que se celebrará próximamente aquí en Granada. Y el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, ha presentado las actividades organizadas con motivo de la conmemoración de la desbantá. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Este martes, cielos con intervalos nubosos, las temperaturas algo más bajas respecto a los últimos días mínimas de 0 grados y máximas que no superarán los 9. Señores, llega hasta aquí el Tiempo de las Noticias. Ya saben que la información regresa a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Se quedan ahora disfrutando del salón. Gracias por su compañía. Adiós. Gracias, Cristina. Como siempre, pues hasta aquí llega, bien dicho, el Tiempo de las Noticias. Y nos vamos ahora hasta la cocina porque Noelia nos tiene preparado. Limpia 21, una receta muy dulce. Pues sí, son unos K-Pops Alba, que son unos chupachús hechos de bizcocho, ¿verdad, Noelia? Sí. En definitiva. También tenemos que decir que tú eres la autora de La Mesa Dulce, que pueden ver ahora a nuestra izquierda y de la que luego hablaremos. Porque lo primero que vamos a conocer es la elaboración de estos K-Pops. Decías que era una receta bastante sencilla, que se puede poner en práctica, tanto para bodas, bautizos, comuniones, como sería en este caso, ¿no? Sí. Y cumpleaños. Claro, claro. Cumpleaños de nuestros niños. Me gusta también mucho la idea porque has traído tanto colores para ellas, para las pequeñas, como para ellos, para los niños. Para los niños. Incluso unas galletitas, ¿no?, indicadas sobre todo para los pequeños príncipes, ¿no?, de nuestra casa. Partía de la comunión, sí. ¿Con qué empezamos? Primero nos ponemos los guantes, ¿no? Venga, sí, nos vamos a poner los guantes. Me decías tú que en la pastelería, en el obrador, tenéis una máquina con la que trabajáis, y así casi industriales. Sí. Aquí los vamos a hacer como los podríamos hacer en nuestra casa, ¿vale? Entonces nos vamos a poner los guantes, y lo primero que vamos a hacer, Raquel, vamos a desmigar el bizcocho, ¿vale? El bizcocho es un bizcocho normal de chocolate, el que hacemos en casa de la receta del yogur, ¿vale? Y vamos a desmigar, pues, un poquito que nos vamos a necesitar para hacer nuestros caipos de hoy, ¿vale? Vamos a cortarlo un poquito. Sí, vamos a cortarlo un trocito. Y, ¿qué cantidad más o menos? Así, más, ¿no? Sí, un poquito más, así. Vamos a cortarlo trozos y ya. Sí. Muy bien. Te he hecho una manilla, simplemente. Sí, a mí me gusta quitar la parte dura, ¿vale? Le quitamos un poco la corteza dura, para que sea solo lo tierno del bizcocho, ¿vale? Vale. Hablábamos antes, presentaba yo antes esta receta como una receta americana. Sí. Aunque tú decías que los ingredientes que empleas son mediterráneos, 100%. Sí, hay muchas maneras de hacer los caipos. Nosotros vamos a hacer la que se suele hacer, pues, la gente con los restos de bizcochos de las casas, que no se tiran. Pues, se pueden hacer estas cosillas que a los niños les gustan mucho. Esto es 100% americano. Ahora, lo que pasa es que para las mesas dulces, pues, decoran muy bien, quedan muy vistosos y a los niños les gustan mucho. Mesas dulces que ponéis en práctica, como bien hemos dicho, en este caso has traído un ejemplo de la de comunión, pero bueno, que podemos utilizar para cualquier evento, ¿no? Que es celebración, aniversario, cumpleaños, que queremos darle un toque especial a ese día, a esa fiesta. Corta un pelín más. Un pelín más. Sí, ¿no? Sí, pero poco más. Poco más. Sí, nosotros las hacemos completamente, totalmente personalizadas, con lo que es el tema de papelería, etiquetado, fotografía, para que sea un día, pues, especial, que es de lo que se trata. Que no falte de detalles. Hace lo diferente, claro. Ahora los detalles, Raquel, en todo, son muy importantes. Sí, señora, tiene usted toda la razón. Sí, entonces, ya que lo tenemos muy, muy bien desmigado, porque si se nos queda cualquier grumito grueso, le da mal sabor. Esto lo podríamos hacer también, además de con bizcocho, con magdalena, con sobao, con cualquier... Sí, claro, que tenéis en casa unas magdalenas que se os van a poner feas, sobao, efectivamente, brownie. Ya te digo, para el tema de comunión, a mí me gustan hacer estos porque son muy de niños. Pero para el tema de bodas, pues, de brownie con queso marcarpone, con tiramisú, con mil cosas que se pueden hacer completamente diferentes, ¿vale? Porque a los adultos sí se nos puede meter un poquito ingredientes diferentes. Bueno, y a nuestro bizcocho le vamos a añadir la crema, ¿vale? La crema de chocolate y avellana. Lucilla que conocemos en casa, ¿vale? Vamos a ir echándole una cucharadita. Incluso ahora, con el frío que hace, fíjate qué buena opción, el ponerte con los niños en la cocina, mientras que estás viendo el salón de fondo, o TG7, cualquiera de las numerosas programaciones que tiene y estupenda, realizada por cualquiera de mis maravillosos compañeros. Pues fíjate, te pones a hacer bolitas de esta porque... Que es una merienda que a los niños les gusta mucho, ¿eh? Estupenda, porque ¿cuánto tiempo, una vez que están hechos los cakepops, cuánto tiempo aguantan? Por ejemplo, estos que no llevan ningún tipo de nata, ni... porque si ya depende del relleno, estos perfectamente, cuatro o cinco días los podemos mantener, ¿vale? Ajá. No hay problema de... porque no lleva nata, no lleva leche, no lleva ningún conservante que se pueda estropear. Es chocolate y avellana, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Una vez que ya tenemos la mezcla, ¿ves? Más o menos, ¿ves que se va haciendo como una masa? Como un brownie casi, ¿no? Sí, sí, parece ahí. Lo suyo es que estén ternitos, a mí me gusta que se queden muy duros, ¿vale? Yo en este caso, bueno, sí, sí está bien. Hay veces que le echo un poquito más de crema. De cremita. Una vez que, ¿ves? Ya con nuestras manillas los vamos juntando bien. Que se puede trabajar sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Como así, esto es como las calcretas de toda la vida. Sí. Pero en dulce. ¿Ves? Ya tenemos nuestra masa bien hecha. Y ahora pues vamos haciendo unas bolitas de unos 16 gramos así, no muy grandes, para que luego al bañarlas no se nos quede muy gruesa. Tenemos nuestra masa. Una cosa más técnica, estamos nuestras bolitas. ¿Te echo una mano? Venga. ¿Vale? Sí. En plan chiquitita, ¿no? Es muy importante que esté bien amasada. Sí, porque si no luego cuando ponemos el palito con el chocolate se pueden abrir, ¿vale? Entonces es muy importante que esté muy bien prensada. Bueno, salen totalmente redondas, a mí se me quedan un poquito avaladas. No, pero está bien. Está más o menos bien, ¿no? Sí. Así sabemos y vemos la diferencia entre una y otra. Y no puede ser. Al final es un ejemplo de cómo poder poner en práctica esta receta en casa. Estas porque las vamos a hacer redondas, pero para Navidad se pueden hacer un poquito con forma de pico y luego las decoramos tipo árbol de Navidad. Ah, mira, qué chuladas, sí, es verdad. Vale, para las mesas no tiene por qué ser redondas, se pueden hacer de muchas maneras. Bien, bien, bien. Es un dulce que es muy vistoso, muy bonito. Y que huele, desde luego, yo no sé cómo sabrá, pero seguro que es estupendamente porque tal y como huele... El bizcocho y el chocolate, o sea que... Pues ya ves. Luego cuando lo cubramos de chocolate blanco, de chocolate negro, estupendo, vamos. Las coberturas que has traído... Las coberturas he traído chocolate blanco. Sí. Esto se puede... Nosotros, como ya sabéis y nos conocéis, no usamos... La gente suele usar unas coberturas que le llaman candymel, que es de colores, ¿vale? Pero nosotros no usamos ese tipo de coberturas, usamos solo chocolate, ¿vale? Importante. Si queremos darle color, pues con el chocolate blanco, que ahora hay tintes comestibles 100% naturales, pues tintamos el chocolate y no hay necesidad de comprar cualquier otro baño diferente. Cuando hablas de nosotros, hablas del Obrador, de Olimpia 21, que estamos hablando de una pastelería que lleva, ¿cuántos años lleva dentro...? Llevamos 41 años. Del sector de Olimpia 21, nada más y nada menos. Sí. ¿Y sigue en pie? O sea, que por algo será. Sí, antes estaba mi padre, ahora ya mi madre es la que nos lleva y luego ya sabemos los hijos que estamos allí y la gente que tenemos trabajando, que es buena trabajando. Una familia muy dulce. Una familia muy dulce, sí. Bueno, bien. Esto está ya, ¿no? Casi. Sí, sí. ¿Y una vez que tenemos las bolitas? Eso, una vez que tenemos las bolitas, es muy importante llevarlas al frío, incluso al congelador, que pille en cuerpo, ¿vale? Vale. Porque si no luego, si quisiéramos ahora ponerle el palito, no podríamos, Raquel, se nos abrirían y se nos romperían. Entonces yo me he traído ya unas preparadas. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Las metemos aquí? Las ponemos, sí, para que tengamos sitio. Vale. Tenemos nuestras croquetitas. Siempre procuramos que salgan todas de la misma medida, para que nos quede bonita. ¿Vale? Lo voy a desechar. Sí, vamos a recoger un poquito. Y abro este frigorífico, a ver si no lo mancho. ¿Puede? Sí. Y aquí sacamos ya las que tenía... Las que tenemos ya preparadas. Preparadas, muy bien. ¿Vale? Las tienes aquí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ves, si las tocan al frío, el chocolate se nos ha contraído un poco y ya tienen más cuerpo. Muy bien. Pues vamos a derretir el chocolate. Raquel, lo que parecerás que tenemos que derretir los dos, porque vamos a poner dos blancos y dos negros. ¿Qué te parece? Vale. Y a las que vamos a cubrir de fondant rosa también le vamos a poner blanco. Lo vamos a derretir, como tenemos tiempo, en el cazo. ¿Te parece? Venga. Para que no... Sí, sí, porque es mucho mejor en el cazo que en el microondas. Sin problema alguno. Sí. Tanto el de chocolate blanco como el de chocolate negro. El de chocolate negro. Venga. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Viste. A los que vamos a... Decías tú que... Sí, perdona, te interrumpí. No, que a los que vamos a forrar con fondant le vamos a poner chocolate blanco. Vale. Por si se nos abre un poquito que no se nos vea el color feo de... Vale. Me hablabas antes de eso, que habías elegido el tono blanco para los niños, ¿no? Sobre todo porque hay muchos de ellos que son un poco sensibles con... Ya no tanto, ¿no? Pero lo del tema de comerse algo rosa, pues parece que es como más... Sí. Yo... ¿Lo vuelvo aquí? Sí, sí. Yo digo que ya para las comuniones, hombre, esta la hemos puesto en rosa y blanca porque es como de niña, es muy tierna, pero que... Ahora la comunión es una cosa que es para ellos. Entonces se pueden hacer comuniones, no tiene por qué ser todo blanquito, todo rosa. Este año tenemos unas novedades muy bonitas, Raquel, tenemos una mesa dulce de furbos que es muy chula, tenemos otra de circo. Hay mamás que se le ocurren muchas cosas. ¿Qué es lo que le gusta a mi hijo? Pues a mi hijo le gustan mucho los Playmobil. Pues venga, vamos a enfocar a la mesa lo que a él más le gusta. Es temática, 100%. Es temática. Buscamos las etiquetas de los Playmobil, el papel para forrar las cajitas, todo. Estamos viendo ahora mismo una imagen de la mesa, pero voy a esperar a mi compañera Alba para que nos la presentes y con ella charlando un poco de esta mesa, que será más adelante. Porque, ya te digo, ella está súper interesada. También tiene, ya sabes que tiene niños, tiene sobrinos y está muy interesada en conocer todos los detalles que presenta Pastelería Olimpia 21 para hacer este tipo de eventos. Claro. Ahora vamos con este. Sí, el chocolate ya sabes que hay que tener mucho cuidado porque enseguida se quema. Lo movemos un poquito, vamos a buscar una cuchara de madera o algo. Estas dos palitas. Sí, este es perfecto. Luego tengo este también. Sí, estos son perfectos. Es para ir moviendo un poquito para que no se nos... Sería la cobertura de esos K-Pops. Sí, como lo primero que vamos a hacer... Ahora, una vez que le pongamos el palito, los tenemos que meter un minuto o dos minutos en el frigorífico, ¿vale? Vale. Para que ese chocolate, que es lo que nos va a sujetar el K-Pops, no se nos caiga la bolita, ¿vale? Vale, vale, depende. Entonces, que se enfríe. ¿Ves? Ya va cogiendo... Estamos viendo aquí detalles también. Estos son hechos con pasta de azúcar, ¿no? Pasta, sí. Pasta de goma. Florecitas, estrellas... Sí, por ejemplo. Puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Si la mesa lleva la decoración o el papel de mariposa, pues se le puede poner una mariposa. Si lleva de cielo... La decoración siempre que sea muy a juego con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hoy me he traído los blanquitos que van con la mesa esta, los que vamos a forrar. Y luego me he traído de niño para que se vean las diferentes formas de que podemos hacer para un niño también. ¿Qué suelen pedirte más? ¿Mesas para niñas que para niños? Bueno, no, no te creas. Tenemos... Hay de todo, ¿eh? Porque las de niños de este año, la verdad es que también están teniendo muchos éxitos. Son muy bonitas. Las de fútbol, que es la estrella de este año. Este año, sí. El fútbol está muy de moda y en las mesas dulces de comunión también. Y la verdad es que hay tanto niños como niñas, ¿eh? Las niñas siempre son más... Más cookies. Más cookies y los niños pues son de otra manera, pero igual de bonitas, igual de bonitas. ¿Qué te voy a decir yo, Noelia? ¿Volcamos aquí el chocolate? Venga, si quieres lo podemos dejar aquí mismo. ¿Sí? Sí, pues mira. Y trabajamos sin problema. Sí. Ahora, por ejemplo, pues vamos a elegir, vamos a decir, los rosas, vamos a hacer dos rosas, ¿vale? Sí. Los vamos a bañar en el chocolate blanco. Estos son palitos que podemos encontrar en cualquier establecimiento, ¿verdad? Sí, de pastelería, que ahora hay muchas tiendas. Hay muchos, sí. Son unos palitos de comida, ¿vale? O sea, que son específicos para eso. Mojamos, ¿eh? Mojamos un poquito y centrándonos en la bola. Ah, sirve de pegamento. De pegamento. Vale, estupendo. Siempre con el mismo chocolate que vayamos a curir después nuestra bolita. Fíjense qué detalle más bonito, más simple y sencillito, ¿eh? Un palito de un chupa-chups con un lacito. No lo había visto yo con el lacito. Vamos. Vamos a quitar estos guantes. Sí. Y me dijiste que en blanco, entonces, rosa. Sí, los rosas blancos. Bueno, y los blanquitos estos, si queréis que los hagamos blancos también los de niños, con las estrellas turquesas también, ¿vale? Vale, vale, vale. Los amarillos sí podemos hacer los de chocolate. Estupendo. ¿Te habrá quedado así? Sí. Y los blanquitos para los pequeños también. Sí. Por hacer los niños muchas veces nos centramos nada más que en las niñas porque parece que hay más cosas para ella. Pero hay muchísimas cosas para niños. Hay mesas marineras de fútbol, de, ya te digo, de los Playmobil. Bueno, marinerita desde luego sería ideal también para una comunión. Y hay maravillas. De niño también hay cosas muy bonitas. Sí. El color marrón, el camel, el beige, el celeste, el azul marino. La mezcla del camel con el celeste queda muy bien. Es muy bonita. Perdona, Nori. No, no, tranquila. Ya está. Sí. Ay, Dios, que me entusiasmado. Y ahora, por ejemplo, dos de chocolate. Sí. Sí, tú sigue. Y nada más. Y así ponemos diferentes. Fíjate que esto lo puede hacer cualquier niño perfectamente. Vamos a poner dos de cada. Muy bien. Y ahora, para que se nos enfríe el chocolate, pues lo metemos cinco minutillos en el frío o menos, porque esto va rápido. Déjalo ahí arriba. Antes de cubrirlo. ¿Vale? Muy bien. Antes vamos a prepararnos para la decoración que le vamos a hacer, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito más aquí. Decías eso, que habías hecho las florecitas, las estrellitas. A las florecitas le habías añadido también unas bolitas. ¿Esas bolitas qué son? Esas son bolitas de azúcar, son pellitas de azúcar. Las tienes en plata, en color marfil. Hay rosas, también se pueden cubrir de azúcar de colores. Es que hay 20.000 cosas. O sea, luego, igual que las cápsulas, podemos ponerlas a juego con los colores de la mesa. Hoy y hoy en día pueden encontrar cosas muy bonitas, Raquel. Hay mucha tendencia, ¿verdad? Sí. Ahora por esta moda, por el tema de la decoración, la gente le está poniendo más arte a las cosas, ¿verdad? Sí. Y luego los niños lo disfrutan mucho, ¿eh? Porque cuando llegan y ven, porque ya se puede decorar con globos, con flores, ellos leen. Las chucherías, al fin y al cabo, las comuniones, los niños, el menú les importa como menos. Pero el momento tarta, el momento mesa de ellos... O momento príncipe, desde luego, sí que es verdad. Claro. Es así, que al final y al cabo estamos haciendo la comunión, evidentemente, para ellos. Muchas veces nos olvidamos los padres. Sí, nos olvidamos de eso. La centramos más en la familia y en nosotros mismos que en nuestros pequeños. Que en lo que es el día sin ese. Bueno, muy bien, esto lo tenemos ya aquí. Sí, yo creo que incluso ya podríamos sacarlo, ¿eh? Como eso sí, me lo he traído, yo ya he hecho, no tienen por qué caerse. En casa, dejadlo hasta que el chocolate esté lo suficiente duro, ¿vale? Vale. Pues ya es solo bañarlo. Una vez que tengamos el chocolate, ¿ves? Derretido. Voy a darle la vuelta para que lo vea el compañero. Sí, lo vas a poner ahí, ¿no? Sí. Pongo entonces yo este también aquí. Sí, y así. Ah, bueno, lo volcamos, sí. Lo volcamos y ya es más fácil. Y así Roberto no sufre tanto con su cámara en el hombro, ¿eh? Sí, a ver. Ahí, Roberto, Roberto. ¿Ves? Muy bien. Venga, pues hemos dicho que, por ejemplo, los amarillos son los que vamos a poner para niños, ¿no? Ajá. Vamos a sacar una fuente para poner los que se van a quedar muy bonitos. Pues entonces, ahora ya es cubrirlos lo suficiente, ¿ves? Dale vuelta. Ajá. Y ahora unos movimientos así, girando, para que caiga el chocolate restante. Vale, me voy yo entonces con los blancos. Vale. ¿Ok? Los blancos tienes que aguantar un poquito más porque el chocolate blanco tarda más en secar. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y eso porque tiene más grasa? Pues puede ser. Y aparte, incluso a mí me gusta darle incluso dos capitas para que quede completamente blanco, pero... Ya. ¿Vale? Estaríamos hablando ahora mismo, la primera capa que sería... Vamos a poner las cápsulas también. ...cubriente. Una imprimación. La primera es una imprimación, ¿verdad? Que ahora estoy entendiendo ahora de esto. Y la segunda, la pintura ya. Sí. ¿Verdad, eh? Ay, qué manchado. Pues qué monada, Noelia. Y luego lo vamos a decorar, por ejemplo, este es para un niño. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, en el mismo tono de que lleva el papel, el lazo, ¿vale? Pues se decora, pues para un pequeño, que no tiene por qué ser rosa. Qué cosa más bonita, Noelia. Lo ponemos en color amarillo y verde. Vale. Entonces podemos hacer la mesa de esos colores. ¿Vale? Ponemos otro. Es entretenido, ¿eh? Sí. Parece que no, pero es entretenido. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo tardáis más o menos en montar vosotros una mesa dulce? Bueno, el montaje, al fin y al cabo, es lo más rápido. Se tarda más en el diseño, en la idea que tenga la persona que te la contrata, que sea el gusto de ellos, ¿sabes? Y luego dependiendo de cada mesa, porque hay mesas que la mamá quiere que tenga más de comer que de chuches, otras le gustan más que tenga más chuches que... Depende de lo que lleve, ¿eh? Porque ahora veremos que hay mil maneras de, mil cosas para ponerle a una mesa dulce, ¿vale? Vale. Y ahora, al que ha hecho Raquel, por ejemplo, le vamos a poner, pues, una florecita. Una florecita. ¿Vale? Pero aprovechamos ahora mismo el momento de que esté todavía el chocolate ahí... Sí, sí. ...calentito para incorporarle esa decoración. Decoración que tú haces previamente que tendríamos que tener ya preparada, ¿no? Sí, sí. Es importante también saber eso. Esto lo vamos a dejar porque lo vamos a forrar. Son los dos que vamos a hacer de la otra manera, que te quiero mostrar. Vale, vale, vale. A lo mejor te he fastidiado esto, también lo querías haber puesto todo. No pasa nada. Es que me entusiasma yo ya, Noelia, me gusta mucho esto. Te voy a llevar un día allí. Verás cómo se te vayan a quitar un poquito ya tantas las ganas. Sí, ¿no? ¿Desde qué hora estáis trabajando vosotros en el obrador? En el obrador, pues, desde las siete y media hasta las cuatro de la tarde. ¿Y qué hacéis? Háblame de todos los productos que hacéis. Pues mira, ahora, por ejemplo, estamos con la cuajada de carnaval, porque ya sabemos que la pastelería tiene mucho su tiempo, su cada fiesta, hemos pasado de la Navidad a los turrones, ahora estamos con la cuajada de carnaval. Que lo conocéis la cuajada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hacemos, pues, desde pastelería tradicional, tartas. Me he pasado. Mira mi Raquel, que la he echado aquí. La he echado ahí, lo he hecho en plan magdalena. ¿Eh? Está estupendo. Está estupendo. Cuanto más chocolate, más rico. Mejor, claro que sí. Claro. Que sí, Roberto, que ese es para ti, no te preocupes. Ese es el tuyo. Ese es, está ahí levantando la mano. Tú tranquilo, tú tranquilo. Venga, ahora vamos a forrar esto. Ahora vamos a hacer otra manera de verlo, ¿vale? Sí. Ya hemos hecho lo de chocolate y estos los vamos a forrar. Que esto, ya conocemos lo que es el fondant, ya lo vimos en la otra ocasión. Yo voy a hacer uno y luego haces tú el otro, ¿vale? Vale, yo lo voy a intentar. Venga. Entonces, pues tenemos nuestra masa, ¿vale? Esta la hemos pintado de rosa, para que nos vaya con la mesa. O sea, lo suyo sería, para aquellos que en casa no utilicemos mucho el fondant, comprar una masa blanca y algún que otro colorante, ¿no? Sí, ya la venden en el color y todo, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabes tú que nosotros hacemos nuestro propio fondant y entonces lo tintamos de los colores que necesitamos, ¿vale? Venga, pues entonces le quitaríamos el lacito. Sí. Nos venimos para acá y con mucho primo le abrimos el agujerito, ¿vale? Lo dejamos caer y vamos poniendo, ¿eh? Lo que te decía, que se nos verá un poco, ¿eh? Lo arreglamos un poco así con las manos con cuidado y lo vamos dejando, lo vamos forrando, estiramos, forramos, más o menos como la tarta. Estiramos, forramos. Bueno, tú, a ti te sale, se ve muy fácil contigo, pero la verdad que esto es laborioso, ¿eh? Sí, es laborioso. Estas cosas tan monas lo que tienen es tiempo, más que, o sea, que se tarda más en elaborar. Que son cosas, son el detalle que queden perfectas, que nos queden tan bonitas. Estamos haciendo un poco así, pero bueno, ¿vale? Hacéis curso también vosotros talleres, ¿no? Sí, sí, estamos. Ahora mismo lo tenemos un poco parado. Pues muy mal, muy mal. Sí, es verdad. Porque hay mucha gente que le gusta mucho la pastelería y... Entonces luego le ponemos nuestra decoración, siempre tapando, por ejemplo, el trocito que... Con el mismo chocolate podemos mojar, ¿vale? Ponemos nuestra decoración y nuestro lacito. Tenemos el cake pop y luego a la base. Estupendo. ¿Vale? Venga, voy a intentarlo yo. Venga. Yo lo voy intentando... Me vas explicando, ¿no? Si lo soy para trabajar con esto... No te la hagas muy finita para que no te cueste trabajo... Cógete otra que está muy sucia. Si me voy a coger otra que está sucia. Sí, del chocolate. Es importante, ¿verdad? Trabajar con lo que te pones. Sí, siempre que te... Y además con cosas así manuales, artesanales. Cualquier detallillo ya lo hemos estropeado. Sí, hombre. Yo allí tengo que, repito muchas veces las cosas porque parece que no, pero esos pequeños detalles son los que... Marcan la diferencia, así que es verdad. Y ahora que hay tanta gente también dedicada a esto, es lo que decían, hay tanto intrusismo también dentro del mundo de... Acuérdate, al revés. Le quito el lacito. El lacito. Esto lo meto por aquí. Ay, muy bien. Si se te nota que te gusta, Raquel. A mí me gusta, me gusta esto mucho. Yo me meto en unos fregados, Noelia, no lo sabes tú ni bien. Sí, sí, me lo puedo imaginar. Todo esto empezó por los fregados que nosotros nos metíamos con nuestros niños, ¿eh? Que nos gusta mucho prepararles cumpleaños maravillosos. Tenemos muchos niños, tenemos seis pequeños en la casa y siempre les preparamos cumpleaños piratas. Le hemos hecho el cumpleaños de circo, el cumpleaños hawaiano, el cumpleaños... ...sabes, empezó por ahí, entonces la gente empezó a decirnos, pero bueno, y por eso ahora, ¿por qué no lo hacéis? Y así surgió, así surgió. Y ya con las comuniones de mis sobrinas del año pasado. Carlota, ¿no? Me decías tú que la mesa esta era para Carlota. Sí, esta rosa y blanca es de Carlota. Un nombre precioso, Carlota, con personalidad, me encanta ese nombre. Y luego hicimos otra turquesa y amarillo para Cora. Cora también, qué bonito. Cora, sí. ¿Cuántos sobrinos tenéis, entonces? Yo tengo, bueno, son seis, pero los dos son míos. O sea que yo tengo cuatro sobrinas. Tres niñas y tres niñas. ¿Y cómo llevas, cómo compaginas el trabajo? Porque es un trabajo... Haciendo el pino. Sí, ¿no? ¿A dos manos? Bueno, como se sabe, Raquel, lo que pasa es que nosotros la suerte que tenemos es que es un negocio familiar. Entonces la abuela siempre está ahí. La abuela, la tita Nuri, que son los que se llevan al final, mientras que tú estás trabajando, ellos están con ellos. Mi madre vive cerca, está al lado de allí. Y ya está, ya por lo menos ahí. Como les digo siempre, que los abuelos al final son el mejor invento que hay. Sí, para todo. Y los que te salgan el fellejo siempre. Primero porque nos tienen y luego encima porque se hacen muchas veces cargo de... Mira qué bien lo ha hecho Raquel, ¿ves? Mira qué malo, ¿ves? Luego cuando tú pones tu tira, ves qué bonita. Qué cosa más bonita. Queda también precioso. Precioso. No sé yo si mi compañera Alba debería de venir aquí y estar... Pues sí, porque seguro que le va a encantar. Además aquí hay unas cestitas, ¿estas cestitas de qué son? Mira, te cuento, estas son cestitas de Toma Eva, ¿vale? Yo no he quitado ojo, ¿eh? Esto es fácil de ver. Toda la explicación. Bueno, para vosotros sí. Vamos a poner una tarde. Para el cumpleaños de su niña nos vamos a poner ella y yo. A practicar un poco. A practicar ahora y para luego hacerlo sin problema. O llamamos a Noelia que se nos lo que... Claro, claro. Lo que pasa es que... Lo ayudaron. Que eso, que nos eche una mano, que nos enseñe. Claro. Cuando queráis. A uno de esos cursos que dices que tenéis, ¿no? Sí, la verdad es que empezamos con ello y funcionaba muy bien. Lo que pasa es que hay poco tiempo. Claro. Hay poco tiempo y los cursos es un día. Tienes que... Dedicarle, claro que sí. Bueno, pero cuando tengan cursillo nosotras vamos. Cuando tengamos alguno, a ver, claro. Y esa cestita que decías que es de goma eva. Pues mira, esto fue otra idea, sí, de goma eva. Porque nosotros somos muy de manualidades en casa. Y entonces con mi hermana, una amiga, pues siempre procuramos que todo lo que lleva a la mesa está hecho todo a mano. Entonces si la mamá quiere que... Es como las cajitas que ahora os voy a enseñar. Esto fue la idea de la de las niñas. A las niñas, a los niños de goma eva, se les suele hacer un balón de fútbol para llenar de chucherías. Bueno, depende de cómo sea la mesa. Y luego lo tienen de recuerdo, claro. Y luego se guarda de recuerdo, efectivamente. Esto, por ejemplo, es para regalo para las niñas que vayan a la comunión. Para las amiguillas. O sea, que yo, por ejemplo, me he enamorado ahora, por ejemplo, de esta cesta y me voy al centro Olimpia, a la pastelería Olimpia 21 y la puedo encontrar y encargar ahí perfectamente. Sí. Otro detallito. Tenemos de muchos tipos. Hay con la cabeza de mini, con las galletas de juego de mini, con toda la mesa de mini. Depende de cómo vaya. Todo temático. Todo temático, sí. Ay, me ha llamado la atención la mesa de circo que decías. La de circo, muy mona. Claro. Claro. Luego va con su carpa de circo. Ay, qué gracioso. La cajita es una carpa de circo, lleva las chuches dentro. Qué gracioso. Más mona. Y las galletitas que vemos por ahí, también, esas están decoradas. Esas, sí. Estas son decoradas con fondant y son para la comunión. Estas son más de niños, que no es rosa. Al niño se puede poner, se le suele poner el muñequito de niño vestido de marinero. Claro. O vestido... Lo coloco ya aquí, ¿no? Sí, claro. Que se vean todos ahí. Qué bonito. Ahí va. Yo creo que es momento de presentar un poquito el contenido de la mesa dulce, ¿no? Sí, vamos. Sí, ahora si queréis. O hacemos una pequeña pausa de publicidad y lo hacemos después. Vamos a los ingredientes y después de los ingredientes hacemos una pausa y presentamos la mesa dulce mejor, ¿vale? Venga. Los ingredientes de estos K-Pops son, para el bizcocho de chocolate, 300 gramos de harina, 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 16 gramos de levadura, 150 gramos de chocolate en polvo y 150 gramos de aceite de oliva. La crema de chocolate lleva chocolate, leche, avellanas, azúcar y decoración variada. Falta va. Bueno, pues ha llegado el momento, como decíamos antes, de dar paso a la publicidad. Pero no podemos comer absolutamente nada de lo que hay aquí, ¿eh, chicos? Ya lo sabéis que lo tenemos que presentar ahora en esa mesa dulce que vamos a conocer. No despedimos a Noelia porque nos va a acompañar en la mesa. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida.